amigos cómo estábamos el día de hoy aquí a una preapertura del mercado como están espero que estén increíbles aquí estamos en este hermosa playa aquí estamos como estábamos el día de hoy pero que estén bien vamos a estar viendo lo que está pasando con virgin galáctica todos los que han estado comprando por galáctica y se han mantenido firmes pues ya estamos viendo que pues la f a a ya vino y ya le quitó lo que era la investigación que tenía virgin galáctica y esto significa mis amigos y amigas que ya pueden comenzar otra vez con los vuelos y virgin galáctica y esto hizo que la acción el día de ayer después de hours subiera bastante virgin galáctica en este momento ahorita en free hours está a 24 dólares sólo el día de ayer subió casi 150 bastante bastante bueno y esto siento que esto va a ser que comience a impulsarse un poquito más ya es muy posible que ya vamos a escuchar también ya fechas donde van a comenzar a hacer su vuelo sabemos que lo demoraron eso tenía que haber sido antes entonces ya pues tuvieron que demorarlo y ahora no duraría yo que dieran una fecha muy pronto donde van a hacer lo que era su vuelo que se estaba esperando su tercer vuelo de virgin galáctica entonces nos damos cuenta que es comprar lo que fue la bajada de sus frutos está vamos a ver cómo es que reacciona la acción de virgin galáctica yo siento que sí puede ser que se impulsa un poquito más más si comienzan ya a dar fecha que nos daría que ya van a poner fecha porque sabemos que ya pues ya no tienen ninguna investigación ahora vamos a hablar lo que está pasando con lo que es lucy motor lo que los simores tenemos que platicar de lucy motor porque cada vez ya estamos viendo que a la empresa está comenzando y esto es algo que pues es tenemos que esperar lo que era lo que pues ya iba a venir aunque yo sí siento que a pesar de estas buenas noticias que van saliendo una de ellas es que ya el automóvil lo van a comenzar a entregar lo que es en finales de octubre aunque estos ya van a comenzar a entregarlos que estas son buenas noticias estábamos esperando sobre eso y también que pierde rolling el sí yo habló sobre que realmente ellos si van a pasos bien esos pasos que necesitan para dar lo que son las 20 mil entregas y las 50 mil entregas para el 2023 que esto era lo que estábamos esperando yo estaba esperando esto esto que ya comenzará a hablar sobre esto porque como inversionista a largo plazo a mí me importa lo que son los ingresos entonces si los ingresos son buenos y son fuertes eso lo que queremos ver verán así como accionistas ingresos fuertes buenos y así pues podemos comenzar a ver cuál va a ser la proyección de la empresa porque realmente las empresas funcionan con ingresos pero ya al escuchar piburones que si van a pasos fuertes para poder hacer estas podemos decir estas entregas que son las 520 entregas que son buenas noticias también ya indicó que tienen más de 13 mil reservaciones ok y esto es algo bueno también realmente tener reservaciones sin haber mostrado el automóvil quiere decir que ese suspenso les está funcionando ok esto es algo que pues tenemos que verlo de esa manera es como que no mucha gente ha probado el automóvil y sólo la idea que lo estén reservando es un automóvil bastante caro pues esto es algo bueno ahora él está indicando que si así hubieron reservas imagínense cuando utilicen este automóvil que es automóvil las personas que han tenido pues como si la dicha porque muchas quisieran manejar este automóvil han hablado cosas muy buenas del automóvil han incluso dicho que es una versión mixta entre un tesla y un deportivo ok con un lujoso entonces estamos hablando que es un carro que se está esperando que sea fuerte que sea bonito y pues ahorita lo estamos viendo mis amigos espero que estén pasando un increíble día aquí como siempre me gusta traerles las actualizaciones de lo que está pasando en la bolsa de valores lo que esta bitcoin está 43 mil 390 y está 152 sandal growers está a punto 68 puntos 29 no está tan mal aunque vamos a ver aquí y estamos viendo cómo están el día de hoy vamos a saludar a todos los que están conectados cómo están espero que lo estén pasando increíble aquí les mando saludos de donde ande donde esté siempre aquí estamos al pendiente de todos cómo están vamos a ver aquí vamos a ver alberto olve hola marvin rimundo al mento buenos días cómo estamos un fuerte abrazo ericata hola marvin buenos días muchos desde main en todas manos de diamantes es todo mano de diamantes fuertes siempre da frutos yo creo que ya lo pudieron ver que da frutos imagínense en lucy motors pasé de perder 40 mil dólares a estar ganando 40 mil dólares porque y este es el principio cuántas personas me dijeron que viniera cuando tenía 20 mil dólares de ganancias y lo único que hice es que crecí mi posición más fuerte y ahorita rápidamente estoy ganando lo que son casi 47 mil dólares entonces manos de diamantes siempre es cuando uno cree en algo aunque siempre analicen y estudian antes de comprar una acción nunca lo hagan porque lo vean en un vídeo siempre es muy necesario que lo hagan con desde que yo el dinero lo cuido como un bebé entonces pues siempre analicen y estudian nunca compren porque lo vean en un vídeo eso es muy necesario y nunca inviertan más de lo que puedan perder siempre 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 javier fernández yo con este frío y tú en la playa y aquí está caloroso y el agua es así como temperatura para que como me la recetó el doctor calientita jajaja feliz buenos días marvin espisi y esperemos que ya se recupere yo espero que si se recupere félix creo que era algo que estábamos esperando yo para serte sincero si sabía que lo iban a aclarar realmente sólo era cuestión de tiempos y pues comprar una baja cuando no cree en algo y eso es lo que estuve haciendo agregando mis posiciones para que cuando subiera pero rapidito se recuperara es lo que tengo ten usualmente es lo que siempre hago entonces uso las caídas para comprar más bajar mi average cost entonces cuando tiene estas subidas repentinas pues me recupero bastante rápido verdad entonces ayuda willy caballero marvin aún tiene suponición en bergin me acuerdo que entraste es con una fuerte cantidad si todavía la tengo así no se han unido a mi disco una semana mi disco ahí muestra mis posiciones porque ahí muestra lo que yo tengo aunque ya muy pronto voy a sacar mis membresías a lo que lo que es ya mis cursos y pues ahí voy a hacer ya lo que es un disco solo para los miembros del curso donde voy a mostrar las posiciones cuando yo hago movimientos que movimientos algo porque yo hago mucho lo que esa opción salgo algunas en cual hago sell calls y esto es que en las mismas acciones algo que me produzcan dinero mientras están abajo entonces hay varias maneras que hago que el dinero gire y lo muestro entonces ahí vamos a estar siempre pero si la tengo willy incluso agregué más la crecí más porque como comenzó a bajar pero tuve que comenzar a bajar el average cost para que así pues ayer en free hours ya estaba ya estaba casi me recupero en realidad que sólo en un ratito casi me recupero pero era porque le estaba bajando el average cost entonces esto es algo muy bueno walter ayala saludos marvin cómo estás aquí subiendo fuertes sólo falta la sirena esto sólo aquí o tratar sólo yo y el mar y la arena a saber aquí gracias marvin por tenernos informados a ver cuándo nos enseñas a hacer esas cabecos y todo esto donde hacen más sí claro que sí como les digo yo muestro algunas pero ya en lo que son los cursos les voy a mostrar realmente cuánto dinero porque es una forma de generar bastante hay maneras de poder medir el mercado para así cuando está cayendo pues uno está recibiendo dinero sea la idea de la idea es cuando está cayendo el mercado ganar dinero también verán y así le ganamos yo pues a mis posiciones las crezco y las mantengo pero hago que me generen dinero en las caídas con ese mismo dinero de los sell calls pues hago para contar más acciones entonces cuando sube pues rapido me recupero y eso es lo que hicimos y lo he demostrado con ya varias posiciones que he tenido aunque ya leía cine marx y no se recuerdan sin mark pues a muchas posiciones que hemos girado bastante giramos lo que fue mío varias pero ahorita ya estamos mostrando con lucy motor se está conveniente la arte y así pero por eso hay que hay maneras las estrategias y siempre hay que verlas saber rose player que suave que estés en la playita saludes hola como estamos y aquí estamos en la playita pero no nos olvidamos de lo que son las noticias son muy necesarias pero eso lo bonito estar adentro en la bolsa de valores que podemos estar en cualquier parte del mundo pero siempre miramos nuestros negocios entre nuestras movidas hay formas en cual uno no tiene que estar presente al 100% sólo saber qué movidas tomar para generar mucho dinero y aquí lo vemos en este canal un fuerte abrazo saber alfonso estrada buenos días una pregunta yo tengo acciones de lucy pero quiero más pero creo que hay que me fue al barco crees que vuelva a los 21 mira para ser tan sincero yo siento que lo que es aquí al final del año que esto lo que yo pienso puede ser que no sea así verdad pero usualmente si las pero en realidad que yo siento que lucy moro se va a mantener entre lo que son los altos 20 aunque hasta final del año siento que ahorita si no necesita ya venir y poder mostrar ingresos 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 ya todos saben que el vehículo está increíble que si maneja lo que son las 520 millas que es un vehículo lujoso pero se requieren ver los ingresos y eso es lo que yo estoy viendo que están pidiendo ya los inversionistas ok que no es nada malo realmente es algo pues que necesita que mostrar ingresos y media vez no los demuestre pues no vamos a ver esa podemos decir esta expulsación a la acción ahora si nos miramos ahí es cuando yo siento que vamos a pasar arriba de los 30 mientras tanto diciendo eso yo siento no personal que nos vamos a mantenernos altos 20 que altos 20 es muy posible ya después que veamos los ingresos las entregas completadas y que veamos que ya si están haciendo los pasos para los 20 mil vehículos siento que ahí sí vamos a dar el paso alto ahora que baje pues pueda sólo que sea una mala noticia que algo pase con un automóvil que entreguen puede pasar recordemos los que es la bolsa de valores esto sucede ya vimos lo que pasó con verde galactic verdad tuvo exitoso su segundo vuelo pero tuvieron una investigación y la investigación hizo que la acción cayera entonces mucho ojo con lo que pueda pasar por eso es que tenemos que tener estar preparados yo por eso le hago sell calls a lo que es los cabros se los hago por si en caso cae que es lo que pasa es que si en caso cae pues yo gano dinero en la caída y me mantengo con las acciones ahora si llega un punto donde sube pues igual le gano dinero si se vende al precio que yo ponga que yo quiero vender entonces se genera dinero en todos los sentidos pero para contestar la pregunta y no irme tan así hasta arriba yo siento que puede hacer pero muy difícil llegue a los 21 siento que se va a mantener entre los 24 25 26 27 altos 28 29 incluso 30 pero tal vez ahí hasta que veamos las entregas pero como digo todo puede pasar una bolsa de valores uno no sabe realmente puesto tiene uno que tener el plan b julio yañez buenos días qué horario tienes son creo que son como las 10 de la mañana por ahí saludos un fuerte abrazo a saber alejandro ríos saludos seguimos firmes y vamos con todos esos todo fuerte abrazo alejando ríos ahí siempre está siempre al pendiente siempre hay los players común que los empresas puedan manipular resultados de venta por ejemplo mira se ha visto no te voy a decir que no se ha visto más en empresas chinas ok pero el resultado de ellas ha sido que las han sacado una bolsa de valores entonces no te voy a decir que no se ha visto que por eso muchas empresas chinas no les tienen mucha confianza porque ha pasado ok pero si algo así pasará pues puede hacer expulsar que algo que no lo van a querer hacer verdad pero si se ha visto se ha visto pero con una empresa americana es más difícil lo que es más difícil porque tiene los ojos del público más cerca puesto que las empresas chinas son más fáciles puede hacerlo porque están del otro lado del mundo entonces no puede realmente uno decir así vendieron verdad si entregaron ahora en estas empresas americanas pues ya ven que les tienen los drones afuera les tienen no tienen mucho mucho es más difícil que puedan dar unos números que no son a saber alejandro ríos salud es bro seguimos firme rollo ok y el este como adriano prado buenos días marvin que maravilloso estar en la playa un abrazo si es cierto aquí realmente hay que disfrutar la vida también mis amigos y amigas disfruten la solo hay una hay manera de hacer dinero sin necesidad de estar tan presente hay que hacer lo que uno le gusta a la misma vez disfrutar esta hermosura miren esta belleza realmente aquí estamos viendo la bolsa seguimos pendientes pero igual le estamos disfrutando echa buscándome porque cada vez creo que ya ni voy a ver en la cámara pero está bien con que se vean los dientes pero te abrazo a todos a francesco herrera marvin que le estás pasando a ella me sigo un saludo gracias mira francisco yo en realidad yo pienso que en sí puede uno u otro día sorprender a alguien que sabemos lo que está pasando la información que salió king griffin que está mintiendo sabemos que hay algo que está sucediendo que ha sucedido abajo de cortinas en cual impide que esta acción crezca ok tiene las personas tiene los seguidores tiene todo pero están frenándola ok pero no hay algo que se quede siempre pues escondido más ahora entonces yo siento que nos pueda sorprender yo soy de los que piensan a veces que a veces es bueno darle su descanso mantenerla guardarla como que fuera oro yo no me deshago de mis acciones y esas son las únicas acciones que no le hago sell calls son las únicas acciones que pues no les hago eso porque puedas flotar de un día para otro y pesa y si no me conviene entonces hay algunas que sí sé que no le hago sell calls que son las cargos pero porque pueda explotar yo las tengo guardaditas y cuando menos me lo piense voy a ver algo y ahí voy a ver el dinero verdad pero a veces de la bolsa valores de tener paciencia que no todo es de la noche a la mañana y eso es así yo ustedes saben yo hice vídeo de dogecoin y muchos no creían que incluso no iba a llegar a un centavo y eso me lo escribían en los vídeos ustedes lo pueden ver los vídeos fue buscar mario martínez dogecoin pero muchos de esos vídeos decían que no iba a llegar a un centavo esa moneda que estaba tirando mi dinero ahora en un vídeo yo muestro que yo tenía lo que era 500 dólares que era un total de 256 mil dos coins aunque yo llegué a tener 500 mil dos coins pero 250 mil por 500 dólares ahorita equivale a un valor promedio de 54 mil dólares quiere decir que pasa cuando tiene que pasar por eso es de estar allí presentes y mantenerse firmes eso es así vamos a ver aquí más de unos días a cuánto piensas que llegará ella en sí valor razonal miren yo lo que yo pienso yo ya lo he dicho muchas veces pero yo siento que puede doblar el precio que llegó game stock esto es lo que pienso yo llega a pasar un squeeze puede doblar el precio de que está solo porque siento que tiene más fuerza y pues podemos decir que es una mejor empresa tiene mucho más tienes tiene más posibilidades de ingresos a lo que tenía que está ok ahora esto es lo que yo pienso yo siento que pueda doblar sabemos que el short quiz de game stock lo más que subió era en los 400 entonces siento que lo pueda doblar yo he dicho que si llega a pasar yo siento en lo personal que puede llegar a 800 y que yo a ese precio vendería una parte y dejaría mis soldaditos por si llega a irse hasta la luna que todo es posible yo siempre lo dicho no digo que no pueda ir hasta los 100 mil que diga pero es muy difícil tiene que llegar a un precio infinitamente grande en sí para que llegue a ese precio sin miedo pero yo sí siento yo que si llega a pasar pues pudiera llegar a los 800 igual que el game stock no siento yo que no la pueda duplicar ok pero esto es lo que yo pienso yo pues tengo mi posición yo soy de los que pues si llega a ese precio si vendría porción dejo unos soldaditos como siempre para todos los que me siguen en mi disco no saben cuáles son mis soldaditos que dejo siempre a luchar hasta el final que son los que los dejo ahí por si llega a subir más sigo generando es muy necesario hacerlo pero eso es lo que yo pienso verdad a ver espero que estén pasando un increíble día un fuerte abrazo a todos gracias martin por por estar informando que piensas de charpoint tomé 800 acciones de 20 y 50 el charpoint ya yo creo que todo lo que tiene que ver con vehículos eléctricos va a generar dinero esto es así que eso es así no lo voy a cambiar de perspectiva lo he dicho lo dicho lo dije con con dos con con bitcoin monedas virtuales todo es el futuro vehículos eléctricos es el futuro ya siento yo que en un par de años vamos a ir a los museos a ver los vehículos de gasolina aunque esto es algo que pasa ha pasado por realmente por siglos por por etapas de la vida quienes estuvieron presente cuando estaban los casetes y después de los casetes vienen los idis y ahora ya no existe todo eso ya es poco más comenzaron con los long plays después los casetes los idis pues igual todo va cambiando porque recuerdan los nokia los celulares ahora sólo hay smartphones ok y lo mismo va a ser con los vehículos realmente no tiene sentido perseguir dañando tanto al medio ambiente cuando se pueden hacer sus vehículos eléctricos y cuando los vehículos eléctricos pues pueden ser más poderosos que un vehículo de gasolina y esto ya lo está demostrando imagínense lucy motors va a tener el vehículo que pueda venir y manejarse por 520 millas ya comprobadas por la epa en cual si pueden manejar 520 millas en sólo una carga esto es algo que pues hace años no se hubiera imaginado estos carros eléctricos antes una no tenían lo que eran las mías y no tenían la potencia ahora giraron completamente todo eso saben lo único que falta es el precio ahorita los tres son elevados que pero vamos pasos a pasos antes los vehículos de gasolina pues igual eran bastante caros son las personas que tenían dinero y después ya se comenzó a volver algo común entonces es algo que le tenemos que dar tiempo al tiempo pero lo único que va a hacer que esto cambie es la competencia y eso es lo que está viendo ya están saliendo todas estas empresas de vehículos eléctricos y las meras empresas antiguas como ford ya están tomando cartas en el asunto y estas son van a ser las que van a bajar los precios de los vehículos eléctricos y van a mantener un estándar de lo que es potencia y lo que son mías y esto va a revolucionar y siento que en un futuro ya no vamos a ver vehículos de gasolina solamente que sean para carreras o para podemos decir para eventos o museos esto es lo que pienso ahora francisco herrera pero jimmy las frenaron podría haber llegado mucho más arriba si no hubiera sido por sí no claro no yo no estoy diciendo que no hubiera podido llegar más pero como les digo yo yo me voy siempre a mí en lo personal me gusta irme a lo que ya sucedió entonces yo me voy a que diciendo en pocas palabras sea la situación que le pasó a jimmy que sabemos que si fue afectada y la frenaron y todo lo que le pasó pero yo sí siento que él sí lo puede duplicar aunque entonces puede ser que sea mucho más pero a mí me gusta irme siempre a lo que ya pasó y lo que mostró jimmy que aunque con el freno que sí logró llegar a 422 y yo sí siento que los duplica esto es lo que yo pienso si me entiende así que me gusta ir a lo que ya pasó entonces ya viendo sus números yo sí siento que los duplica verdad y esto es lo que esto es lo que yo pienso a saber adriana prado like para marvin hola muchas gracias por los likes un fuerte abrazo miren que les traigo lo que son este hermoso paisaje denle un like aquí con la información ya sólo falta que les envíe lo que son las margaritas para que estén listos antes que comience ya el mercado ya abrió el mercado vamos a ver qué es lo que ha estado ahorita repito viendo pasando vamos a ver cómo está lucy ok lucy 2685 ok estamos aquí virgin galactic ya está despejando 2503 ya casi me voy a poner al día con luz imagínense eso a saber 24 93 vamos a ver yo siento que si va a agarrar impulso han dado growers punto 67 está quedando un poco y tibio como se decidió a 2.999 que bitcoin está 43 mil 410 vamos a ver aquí a cómo está a por apostar a 144.13 vamos a ver microsoft microsoft está a 286.56 no está tan mal a saber cómo cómo actúa el mercado recuerden que todavía siguen el debate para los fondos ok para subir el límite del dinero de fondos aunque yo siento que pues va a estar difícil ok ya se ha cerrado el gobierno puede hacer que lo haga una vez más pasó con trump o que pasó con obama y pueda que vayamos al mismo paso yo por eso en lo personal cuando entra duda cuando hay duda de algo yo guardo dinerito yo guardo dinerito para agarrar las ofertas realmente en estos momentos son cuando salen ofertas no esperaría yo que queden de acuerdo así de la nada estaban bastante desacuerdo y así lo van a estar entonces siempre hay que guardar el dinerito lo que pueda pasar ya sabemos lo que está pasando con evergrande que también tenemos que dejar un ojo no es que nos afecte mucho a nosotros pero todo lo que trae duda de otros países pues nos va a traer dudas a nosotros y los inversionistas le van a tener miedo ok porque ciertos reportes indican que pues nosotros no tenemos tanto dinero invertido ahí pero sólo con la duda que se hace que la bolsa caiga entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado andrés donan crees que dos jóvenes suba al tengo aquí se dan sabe 15 mil 450 acciones a 21.90 y voy perdiendo ahorita miren 2 con a mí me generó mucho dinero y que para los que ya llevan un tiempo viéndome ustedes saben a mí me generó mucho dinero y muchos no creían en dos con yo creo que dos con no le creían iba a llegar a un centavo yo sí lo creía y lo logré y gané mucho siento que si puede llegar a un dólar pero todo va a tener su tiempo verdad y esto ha sucedido con todas las criptomonedas en la cual han crecido sabemos que muchos miren yo yo mire muchos comentarios de bitcoin y personas querían que cuando bitcoin valía 10 dólares porque si llegó bitcoin a valer 10 dólares personas querían que llegar a valer 20 por eso la vendieron y miren lo que vale ahora entonces digamos todo puede pasar en realidad que todo puede pasar por eso es que siempre es bueno analizar y estudiar porque cuando uno analiza estudia en las bajas pues uno compra más y cuando explota pues pues sube y uno genera su dinero de regreso realmente es algo que pues hay que estudiar y pensarla bien verdad si quieren invertirle más en las bajas verdad pero usualmente si uno estudia y analiza y la moneda pues tiende a subir cuando uno si sabe bien que se quiere mantener a un largo plazo verdad todo puede pasar yo siento que si ya le pegó a los casi 70 centavos creo que le puede pasar otra vez tienen una gran posibilidad que lo haga aunque si tiene que pasar mucho noticias y todo presión y todo eso pero ya sabemos que ella en sí está pensando en agregarla y pues este es un método de pago y en sí cuantos cines no tienen y estas son noticias que tenemos que ver para tomar decisiones y nos tenemos mantener en una inversión con criptomonedas y sólo con el hecho que empezar lo piensen agregar y en sí 2 coin ahí en sí siento que esto pues pueda revolucionar un poquito y pueda traerle más negocio y si le funciona a esa empresa pues puede hacer que lo incorporan a otras empresas y así mismo pesa suba más y más así digamos todo eso tenemos que verlo yo si le veo positivo al que ella si quiere agregar 2 coin como forma de pago creo que es el principio para que más lo puedan agregar y por el precio de 2 coin pues muchos se les hace más accesible a comprar a bitcoin verdad entonces como siempre ahí siempre estoy como están todos los que están conectando les mando un fuerte abrazo espero que estén pasando increíble su día de me gusta el vídeo también les recuerdo que en la parte de abajo les voy a poner lo que son dos links uno de dos de mis cinco estrategias como logré mis metas quiero compartir cómo logré presentos por folios de miles de dólares y también voy a estar ahí a el otro nuestro disco porque está creciendo muy pronto sólo va a ser por los miembros de los cursos entonces únanse ahí pues ahí comparto lo que son celos que hago o acciones que estoy viendo ya cuando sea ya lo que sea los cursos y voy a mostrar mis movimientos voy a estar mostrando bien mis movimientos de lo que estoy haciendo verdad para que puedan ver a como siempre esto ya es a los voy a mostrar pero eso no significa que lo hagan siempre tienen que analizar y estudiar eso es muy necesario siempre siempre hágalo con quien sea que lo vean realmente eso es así siempre hay que estudiar y analizarlo para saber uno lo que uno va a hacer realmente es muy necesario espero que les haya gustado el vídeo vamos a ver qué es lo que pasa después como siempre mis amigos de miel les recuerdo que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren ahí estamos siempre presentes de donde estamos realmente no hay pretextos realmente no hay pretextos para la bolsa de valores para los negocios para todo lo que hagan pueden hacer toda esta vida militar como lo que tengo todo lo podemos hacer si nosotros no lo proponemos todas las pilas estamos viendo hasta la próxima destruyan el botón que les gusta compartan el vídeo y nos estamos viendo ahí siempre para adelante